Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo el cual voy a tratar acerca de cuando vuelven los animes retrasados. Seguramente habrá mucha gente en duda con este todavía, porque de hecho subí un vídeo acerca de este, creo que hace una semana y media, diciendo que ya estaba volviendo a estos animes y tuvo un apoyo brutalísimo, por ello he decidido grabar otro vídeo, porque más o menos ya me voy orientando mejor de cómo lo están haciendo. Así que chicos, si queréis salir con toda la información que hay acerca de estos animes los cuales nos han retrasado en 2020, pues estate muy atento a este vídeo porque con más información que hay de aquí no vas a salir en ningún otro lado. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeo todos los días, de uno a dos... sí, que pase el helicóptero chicos, que pase el helicóptero, ¿ya? Gracias. Bien, ¿qué ocurre chicos? Que en efecto, como bien digo, subo de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Así que chicos, de verdad, muy recomendable porque si aquí soltan una noticia al momento, la tenemos al canal, porque como subimos vídeo todos los días, por ello muy recomendable activar la campanita, porque en cualquier momento puedo subirte un vídeo que no te puedes esperar y es un anime que te puede encantar. De verdad que estáis apoyando mucho todos mis vídeos y es por ello que de verdad estoy súper feliz y el nivel no va a bajar en ningún momento. Así que chicos, ahora que ya hemos explicado esto, sí que sí podemos empezar con el vídeo. Pues bien, resulta chicos que como bien sabemos, muchos animes se retrasaron esta temporada de primavera, por no decir el 90%, y ahora no sabemos casi qué ver en emisión, han sobrevivido creo que 3 o 4 animes, así que de verdad que no sabemos qué ver. Pues ¿qué ocurre? Todavía continúa mucha gente acerca de... preguntándome, Víctor Uch, ¿cuándo vuelven los animes retrasados? Porque ya ha pasado mucho tiempo y el estado de alarma en Japón prácticamente ya lo han quitado. En efecto chicos, ahora pueden volver a trabajar pero un 50% de la capacidad que suelen tener. ¿Qué ocurre? Obviamente van más lentos, pero ya poco a poco van organizándose y ya muchos animes están marcando su vuelta en fechas. ¿Qué ocurre? Muchos animes van a volver ahora esta temporada de junio, pero luego otros deciden, por ejemplo, ahora en junio va a volver, por ejemplo... Ah, bueno, no, perdón, me he equivocado. Muchos animes sí que es verdad que van a volver ahora en junio, pero luego hay otros los cuales prefieren esperar a la nueva temporada, como por ejemplo está haciendo Sokugeki no Soma, el anime de las chicas que van a pescar y muchos otros de este estilo. Entonces, básicamente, se tiene pinta de que lo que están haciendo los animes, como no tuvieron tiempo de sacar como 4 o 5 capítulos, dicen de normal. Pues bueno, ya que llevamos la media entre 2 o 3 capítulos, vamos a esperarnos a la siguiente temporada para empezar con ellos y así volver a transmitir nuestro anime desde cero, que es prácticamente lo que están haciendo la gran mayoría de animes. Por ello, chicos, lo más probable es que hasta la temporada de julio, por así decirlo, el 70% de los animes que estaban en emisión no tienen pinta de que vayan a volver. También, como podemos ver, hay otros animes los cuales continúan retrasándose y son estos que se van a estrenar en la temporada de julio, como por ejemplo ya no se ha hecho Danmachi y muchos otros animes los cuales pues están siendo retrasados a la temporada de octubre o otros que se están retrasando mucho más, como por ejemplo Tenshissita, la leyenda, Taken. Así que chicos, de verdad, si queréis estar al tanto de todos los animes que se están retrasando o cuando van a volver, estate muy atento a mi canal porque en cualquier momento que suban alguna noticia más de ya sea un nuevo anime que se va a volver a retrasar o uno que está a punto de volver esta temporada de verano, pues yo lo subiré al canal de inmediato. Así que chicos, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que ahora estéis mucho más tranquilos porque claro, yo subí un vídeo diciendo que ahora los animes se iban a volver pero todavía mucha gente estaba perdido. Ahora más o menos os haréis una idea de que más o menos los animes van a volver entre junio y la temporada nueva de verano que es la de julio pero cuando hay un anime que de verdad destaque y deba de hablar sobre él, lo traeré al canal como por ejemplo hice con Shokugeki no Soma. Así que chicos, de verdad, muchas gracias por haber visto este vídeo, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.